Hola, soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Vengo haciéndote preguntas a compartir contigo ideas sobre cómo cuidar nuestra mente. Todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú, cómo ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, ah, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda, es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa, o de los que tiendes a tener cambios en la piel, o de los que te cambia el aparato intestinal, o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado, o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? Soy tímido, soy sensible, soy impulsivo, soy obsesivo, soy perfeccionista, le doy muchas vueltas a todo, soy desconfiado, soy dependiente de la opinión de los demás, soy inseguro, y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico, o me pongo triste, y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? ¿Cuáles son los factores que me meten en el sistema nervioso simpático, en ese cortisol del que hemos hablado? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Entonces, cuando me preguntas, ¿qué nos puede ayudar? Hacer este esquema. Yo a todos mis pacientes les hago este esquema. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus factores de estrés? ¿Y en qué se transforma esto? Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Lo segundo es vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Es decir, la gente va inflamada por la calle. Yo siempre digo que si tuviéramos un detector de inflamación, el detector se rompería, porque la gente, más que nunca, va con tanta incertidumbre, con tanto estrés, que hay un estado de inflamación latente en la sociedad. Yo creo que siempre digo, y te lo digo a ti también con cariño, aunque nos vaya a escuchar mucha gente, que hay que tener cuidado con la comida, pero tampoco sin obsesionarse. Pero comer con mucha salud, o sea, con conocimiento de lo que uno le sienta bien y mal. Conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo. Y por lo tanto, intentar comer lo mejor posible y tener que la comida mala sea la excepción y no la regla. Segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal, la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima. Porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos, se soluciona. Es como que todo se va poniendo en orden. Y cuando uno no duerme, y hoy en día dormimos muy mal, por la pantalla, por las preocupaciones, etcétera, esto nos altera. Y un par de ideas para dormir bien. Lo primero, evitar las cenas copiosas. Con el alcohol, esto siempre va a hacer que duermos peor. Lo segundo, cuidado con la pantalla. La luz de la pantalla transmite un tipo de luz que inhibe la correcta secreción de la melatonina, que es básica para dormir bien. Por lo tanto, cuidar ese sueño. El sueño va a ser un tema básico. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico. Con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta. Pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior. Es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida. Entonces, que mi voz interior si va para apoyarme y no para hundirme. Hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero, las personas con las que me rodeo. Cuidado. Que a veces, parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermar. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático, al parasimpático. Al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia. Porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. En el cerebro pasan muchas cosas, entonces la gente viene y cuando viene a consulta te pregunta, María, ¿me ha pasado esto? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y cuando se lo explicas hay una sensación de alivio, esto tiene un sentido, no es que me estoy volviendo loco, no es que mi cabeza o soy un tipo raro. Entonces cuando a la gente le explicas que hay cosas que son, no digo que comunes, pero sí frecuentes o que tienen una explicación neurocientífica, te sientes mucho más aliviado. La suerte que tenemos es que hoy en día la mente y el cerebro se están investigando cada vez más y hay una búsqueda de respuestas, el cerebro es el gran desconocido, pero vamos entrando, aprendiendo, gestionando y es alucinante. A mí me encanta estar lo más al día que puedo de todo lo que va sucediendo y cada vez que algo nuevo se descubre te llenas en un mundo apasionante que en mi caso particular siempre pienso y esto a ver cómo se explica a la gente porque es todo a veces tan difícil de entender porque la mente... Pero bueno, yo te contaría cosas, ¿no? Pienso por ejemplo en el famoso secuestro de la amígdala que muchas veces la gente me pregunta de qué se trata. El secuestro de la amígdala es una respuesta automática de la mente ante algo que sucede y tienes una reacción desproporcionada y es como que la amígdala en ese momento tiene una comunicación con el hipocampo que es donde están los recuerdos y la amígdala es donde está la emoción, la ansiedad, la angustia, donde reaccionamos y ese canal de comunicación tiene que ser lo más sano posible. Entonces, si de repente hay un recuerdo que no se ha quedado bien archivado, si de repente vuelves a algo relacionado con ese recuerdo no bien archivado en tu hipocampo, la reacción en la amígdala va a ser fortísima. Entonces, mucha gente puede decir escuchando esto, pues a mí esto me pasa con una persona o con un animal o con el miedo a volar o con cosas que de repente me pongo malo o con los hijos. A veces uno tiene reacciones de secuestro de amígdala en la educación de los hijos porque se enfada muchísimo ante alguna actuación que ve en ellos y reacciona de forma desproporcionada. Entonces, bueno, primero, como siempre explico, es ser consciente de que no le pasa esto. Intentar ver cómo cortocircuitar ese bucle explosivo que tiene en su mente. Todos nosotros nos pasan acontecimientos diariamente y unos de repente nos afecta muchísimo y otros muy poco. Tu hijo puede llegar un día a casa a haber suspendido todas las asignaturas y que ese día a ti ya te hayan subido el sueldo y te parece que lo de las asignaturas, bueno, ya probará. Si ese día te han bajado el sueldo o os perdió el trabajo, encima que hayas suspendido las asignaturas, pues puede generar en ti una reacción muy negativa contra tu hijo. Es decir, la vida no es lo que es. Hay cosas que lógicamente son más o menos realistas, pero lo importante es la interpretación que hacemos de lo que nos sucede y todos nosotros interpretamos la vida de una y otra manera dependiendo de una serie de factores. Lo voy a dividir en tres. El primero es el sistema de creencias. Todos nosotros tenemos unas ideas prefijadas sobre cómo debe ser la vida, cómo quiero que me traten, cómo quiero que se gobierne en el mundo. Es decir, a nivel ético, a nivel moral, a nivel político, a nivel personal, a nivel económico. Yo quiero vivir en este tipo de casa, yo quiero que mis jefes me traten así, yo quiero que mi pareja me trate de esta manera, yo quiero que mis hijos sean así, yo quiero... Tenemos unas expectativas, unas aspiraciones personales, profesionales, tanto nuestras, de nuestro entorno, pero también de cómo debe ser gestionada la vida. Hay palabras, personas, personajes, políticos, que dichos generan automáticamente una reacción. Y eso es el sistema de creencias. Hasta el más tolerante tiene un sistema de creencias limitante. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que nuestros hijos sean ingenieros, médicos, y de repente te viene un hijo, estoy pensando en una paciente que tengo, que le dijo que quería ser pianista, todas las familias son ingenieros, y la madre no lo entendía, dejó de hablarle porque para ella era un drama, pero su hijo tenía un don para el piano, pero ella no lo podía percibir, ella no lo veía. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias era que todo lo que no fuera ser ingeniero era un problema, porque venían de no sé cuántas generaciones ingenieros en la familia. El tema del piano le parecía que era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Muchas veces hay que romper nuestro sistema de creencias. Yo creo que lo más importante es conocerlo. ¿Cuál es el mío? Y todos tenemos un sistema de creencias que hace que las cosas que nos cuenten o que nos sucedan las vamos a interpretar de una u otra manera según ese sistema de creencias. Y es lo más difícil de cambiar. Cuando uno piensa en algún tema de alguna manera, a veces no se puede modificar. Y es como darse contra un muro, porque yo puedo tener delante un paciente que noto que es un sistema de creencias limitante, acepta a tu hijo, acepta este tema en ti, acepta tu pasado, acepta que esto pase en tu trabajo. No quiero, me niego. Y muchas veces esa resistencia al cambio es lo que impide que disfrutemos de la vida. por otro lado, tenemos el estado de ánimo. Si uno está contento, la interpretación de las cosas es mucho mayor. Yo recuerdo siempre cuando ganó España el Mundial de Fútbol con el gol de Andrés Iniesta, que para mí, que es buen amigo él y su mujer, Ana, son buenos amigos míos, y yo lo recuerdo como uno de los momentos pletóricos a nivel, me encanta el fútbol, me encantó, y entonces recuerdo que al día siguiente en el hospital todo el mundo estaba contento, la gente se saludaba, la gente por la calle, la gente iba dando el claxon por la calle, había una sensación de jolgorio por las calles, ¿no? Estado de ánimo, de felicidad, de bienestar por una alegría. Pero vayamos a lo serio, ese estado de ánimo va a determinar nuestra interpretación de las cosas. ¿Y de qué depende ese estado de ánimo? Depende de cómo durmamos, hemos explicado ya, pero depende de cómo durmamos, depende de las circunstancias, no es lo mismo vivir en plena pandemia que vivir en un momento donde no había ningún problema de virus alrededor. Por otro lado, la personalidad, la interpretación de las cosas, si tú eres profundamente sensible, eso va a afectar a tu estado de ánimo, si tú eres profundamente desconfiado, eso va a afectar a tu estado de ánimo y por tanto a tu interpretación de las cosas. Y a veces en esta vida si lo que quieres es ser un poco más feliz, esa felicidad de la que estamos hablando, a veces lo que tienes es que ir a ver esa cosa de tu forma de ser que es tu talón de Aquiles y que te impide disfrutar del día a día. Si eres de los que se queja, si eres de los que vas de víctima, trabajar la personalidad porque eso automáticamente mejora tu estado de ánimo y eso automáticamente mejora tu interpretación de las cosas. Y finalmente lo que se denomina el sistema reticular activador ascendente. Tiene un nombre terrible pero tiene una función mágica. Es una zona que se encuentra aquí detrás en el tallo encefálico y es una zona muy primitiva de neuronas que tiene múltiples funciones pero tiene una muy interesante que es el filtrador. Es como un rastreador del cerebro y es la zona que se encarga de filtrar de todo aquello que me sucede y de quedarme con lo que me interesa. Es decir, nuestro cerebro recibe constantemente muchísima información a través de los sentidos especialmente a través de la vista pero a través de los sentidos pero solo se queda con lo que le interesa. Si tú estás buscando un trabajo de un tema específico y te pones a prepararte sobre ese tema tu cerebro tu cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar ese asunto. Yo conto muchas veces una anécdota que me pasó hace unos años cuando estudiando la carrera me fui a las Naciones Unidas a un evento una entrega de premios y el rector de mi universidad me pidió que buscara Kofi Annan entonces el secretario general de las Naciones Unidas y yo me empecé a preparar todo tipo de cosas sobre Kofi Annan y por si me lo encontraba para invitarle a mi universidad a un evento que había y nunca había Kofi Annan pero en un momento dado en pleno evento fui al baño y me encontré con una señora rubita de tez muy pálida empecé a hablar con ella y le conté varias cosas le conté cómo funcionaban las Naciones Unidas los premiados de ese evento al que íbamos y nada me despedí de ella y el día que volví a Madrid esta señora estaba en el avión y la fui a saludar y dije qué curioso la señora del baño y estaba sentada al lado de un tipo al que me presentó que era Kofi Annan que era su marido y entonces yo muchas veces me pregunté ¿cómo es posible? Bueno yo había estudiado a Kofi Annan y probablemente mi mente había captado fotos con su mujer y cuando la vi la distinguí es decir decía Luis Pasteur o decían bueno la mente la suerte favorece a la mente preparada hay que prepararse hay que estudiar hay que saber porque el que se prepara el que estudia el que sabe percibe mejor las oportunidades y lo importante en esta vida es activar nuestro sistema reticular si lo tienes en negativo ves lo negativo de todo ¿quién es el principal inhibidor de este sistema reticular? la pantalla ¿por qué? porque la pantalla te ofrece gratificaciones instantáneas chispazos de dopamina es una vida fake es una vida digital las cosas buenas suceden en la vida real esa vida digital esos chispazos de dopamina van generando pues sí momentos de gratificación instantánea pero a la larga nos producen un vacío tienen un mecanismo muy similar las pantallas y el mecanismo de la dopamina con las drogas por eso a día de hoy muchas adicciones a la pantalla muchas adicciones a la pornografía a los videojuegos se tratan con mecanismos similares a las drogas y esto es un enorme problema porque vivimos en un momento de la historia como dice el filósofo José Luis Ruiz somos drogodependientes emocionales somos cada vez más adictos a experiencias vibrantes que nos llegan a través de la pantalla ¿y por qué es esto tan importante? porque todo esto va a frenar nuestra corteza prefrontal aquí entro en un campo interesantísimo a nivel educativo a nivel de padres y a nivel personal la corteza prefrontal que ya hemos hablado de ella en varios momentos es una zona fundamental para la atención la concentración la resolución de problemas y el control de impulsos es la zona que nos hace ser seres superiores que nos ayuda a prestar atención a lo que queremos a estar quietos en un sitio y escuchar a estar en una pastelería yo que soy muy dulcera y no comerte los bombones mientras te los están sirviendo sino que controlas esos impulsos te gestionas por dentro la corteza prefrontal es una zona profundamente inmadura cuando un bebé nace cuando un bebé nace esta zona está completamente inmadura y se va evolucionando a medida que pasan los años madura antes en las mujeres que en los hombres las niñas maduran antes esa atención y esa concentración que los chicos esto es muy importante en el ámbito educativo los chicos están a 4.000 cosas todavía y las niñas ya son mucho más concienciudas desde que son más pequeñas ¿con qué se estimula la corteza prefrontal de un bebé? con tres cosas luz sonido y movimiento quien no ha visto a su bebé que de repente ve pasar a su padre o ve una luz que se enciende o una musiquita y va girando la cabeza ¿qué es lo que queremos nosotros para ese niño? que a medida que se vaya haciendo mayor este niño también preste atención a objetos inmóviles a un profesor que le habla a un adulto que le habla a un amigo que le está contando una historia que esté quieto en la salita de espera del médico que sea capaz de leer un libro quieto es decir que esa corteza prefrontal vaya madurando y no solo se active la atención con la luz con el sonido y con el movimiento sino también pues de repente conecte con una puesta de sol con un cuadro con una música etcétera es decir con cosas distintas pero si tú a ese niño le pones una pantalla desde que es muy pequeño ¿qué es la pantalla? luz sonido y movimiento lo que sucede es que su atención se va a ver estimulada por una herramienta externa que es ese dispositivo y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it o lo usas o lo pierdes si nosotros utilizamos solamente Wikipedia para encontrar datos lo que sucede es que nuestro hipocampo zona de la memoria cada vez va a funcionar peor si uno usa Google Maps o Waze para orientarse siempre pues cada vez nos orientaremos peor cuanta menos actuación tenga nuestro cerebro per se peor va a funcionar en esa herramienta estrictamente particular si nosotros conseguimos trabajar las cosas prestar atención fomentar nuestra orientación fomentar nuestra memoria vamos mejorando la neuroplasticidad cerebral es decir estamos en un momento donde la neuroplasticidad cerebral que es la capacidad de generar nuevas neuronas yo cuando estudié medicina las neuronas que teníamos eran las que teníamos y no había forma de generar más hoy en día sabemos que la ilusión tener ilusión en la vida consigue que se produzca una migración de neuronas hasta el hipocampo que es la zona del aprendizaje es decir hoy sabemos que hay mecanismos para mejorar esas conexiones neuronales que si potenciamos alguna zona de nuestro cerebro esa zona va a funcionar cada vez mejor pues en el tema de la atención yo creo que a día de hoy que nos encontramos en un momento de la historia donde una crisis de la atención no sabe prestar atención por muchos factores porque vivimos hiperestimulados porque no nos da tiempo porque es una cosa y otra cosa y otra cosa porque te tomas un caramelo y ese caramelo tiene cuatro sabores distintos vas a un sitio y pasan 74 cosas entonces no conectas sensorialmente con algo puntual sino que todo son múltiples emociones y sensaciones y todo ello con la pantalla de por medio esa pantalla que lo que me va haciendo es que la corteza prefrontal cada vez me funciona peor porque está diseñado para aliviar pero lo que le estás enseñando a tu cerebro es no sabes gestionar el aburrimiento que es la cuna del asombro y de la creatividad y no sabes gestionar el estrés que es lo que va a determinar tu calidad de vida una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente y la voluntad se encuentra en la corteza prefrontal entonces ¿qué recomiendo yo para fortalecer la corteza prefrontal? la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa y hoy en día estamos en un momento donde lo quiero todo y ahora y quiero sentir ahora y quiero la gratificación instantánea ahora es decir en vez de que yo lo quiero todo ahora comida lo que necesito yo fortalezco mi voluntad poniéndome pequeños retos esta semana no como esto esta semana no voy a ver esta serie solo voy a ver un capítulo no voy a comprarme nada aquí no me voy a meter más que tantos minutos en Instagram es decir me voy educando mi corteza prefrontal voy educando mi voluntad y soy capaz de llegar mucho más lejos en la vida y eso que me va a ayudar uno que cuando me aburro y dejo que mi mente se vaya y que vaya y venga y tal ningún gran descubridor llegó a sus resultados y a sus conclusiones en un momento frenético nunca uno estaba bajo un árbol y vio caer una manzana el otro paseaba por los jardines de Atenas otro es decir en un momento de paseo de parasimpático de relax de repente clink salió una idea en un momento de estrés frenético no llegas a los grandes temas de la vida vas de forma superficial y no profundiza